hola hola amigas gracias por estar aquí en esta casita de manualidades cocina día igual recetas y muchas otras cosas más hoy vamos a hacer nuestra decoración de cocina 20 22 d otoño vamos a comenzar poniendo nuestros aceites aquí donde van en esta charolita y vamos a poner nuestros hermosos aleritos el lote que compré el suami y vamos a poner con estas hojitas y así nos quedó de hermosa ahora vamos a poner esta hermosa toruna que acabo de hacer ahorita la vamos a subir para arriba y así nos quedó de hermosa y que preciosa se ve súper bonita vamos a colocar esta hermosa tablita que la compré hace mucho en robas o 5.99 yo ya la tenía desde mucho tiempo estamos reutilizando nuestras cosas que ya teníamos ahora vamos a poner esta hermosa jarrita que compré tienda de segunda por 4.96 que me súper encantó miren el resultado cómo se ve así nos está quedando nuestra hermosa cocina ahora vamos a poner esta hermosa cuchara que es el juego aquí a un lado de la estufa para cuando pongamos nuestra cuchara aquí y vamos a seguir con esta hermosa toallita que compré en tienda creo que de dólar creo que sí no me recuerdo dónde la compré desde el año pasado de color verde olivo que combina muy bien con nuestras hojitas y aquí tiene calabazas y aquí tiene calabazas y aquí tiene calabazas y dice happy otoño está súper bonita miren vamos a ponerla en nuestra estofa hoy solamente vamos a poner esta una sola y así nos va a quedar nuestra hermosa decoración de otoño quiero darle gracias a todas nuestras amiguitas que ven nuestros vídeos gracias por su gran apoyo gracias por suscribirse comentar darme like y su hermoso comentario se les agradece de corazón miren qué hermosa está la toallita miren qué hermosa está la toallita me super encantó yo la tenía pero no recordaba que la tenía apenas que la busqué unas cosas y ahí estaba miren nuevecita la compré desde el año pasado ahora vamos a seguir con nuestra hermosa decoración super bonita super bonita ahora vamos a poner esta hermosa tablita en forma de hoja para que no se vea el cable de la luz vamos a ponerla aquí robo 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 r robo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.